Hola, aquí estamos nuevamente en nuestra cuarta temporada con nuestro tercer capítulo y hoy día volvemos un poco a lo que es prensa, pero tenemos un personaje que es docente, que ha sido corresponsal extranjero, ha hecho cursos fuera del país, tiene un currículum bastante extenso y estamos felices que hayas venido, así que le damos la bienvenida a nuestro gran Héctor. Hola, oye, gracias por estar acá a invitarme. ¿Cómo comenzó a ti? ¿Dónde te encontraste tú con la foto? Fue muy como ha sido siempre y es ahora también, jugando a los 13 años de haber sido, 14 años, jugando llegó una cámara a mis manos con un compañero de colegio, con una cámara plástica de formato 6x9, imagínate, negativo. Amiga. Ah, yo tenía la misma. Marca Amiga. Marca Amiga, era en Argentina. Claro. Y apareció esa cámara en mi vida, producto de un colega, Rodrigo Casanado, que era otro colega fotógrafo, ¿no? Éramos compañeros nosotros del colegio. Y, bueno, compramos unas películas a media y ahí empezó a surgir la película y hacíamos puras tonteras también, pues, o sea, era para divertirnos, ¿no? Fotografiar chicas, fotografiando nosotros, sacarnos fotos piluchos en la playa, puras cosas de ese tipo. Y luego de eso ya, imagínate, nos gastábamos todo el poco dinero que uno tiene cuando uno es estudiante, porque cuando uno es estudiante es pobre, ¿cierto? Lo gastábamos en película y esa te daba ocho cuadros nomás, o sea, nada. Nada. O sea, el placer. Había que cuidar cada disparo, ¿no? Eso, el placer y el goce eran, pero... Y luego llegó a nuestra mano, por el mismo lado, Rodrigo, una cámara de 35 milímetros, una mamilla, 500 DTL. Y con eso ya ampliamos nuestro universo de toma. Se fue harto. 36 fotos ya. Y así partimos, digamos. Ahora, después, yo diría que lo que definió mayormente este gusto y este placer fue que, habiendo llegado a la dictadura, un compañero curso, su padre, con problemas políticos, era aficionado a la fotografía. Y se exilió, se asiló en una embajada y tenían que salir del país, la familia, y qué sé yo. Entonces tenían que reducir su casa a dinero, en realidad, para poder irse, y qué sé yo. Y él era aficionado a la fotografía, este papá. Y en esto de reducir sus pertenencias, qué sé yo, nos ofrecieron nosotros un laboratorio, con ampliadora, con cubetita y todo eso. Y la verdad que nos cobraron un precio simbólico, así, yo te diría de ahora unos 30 mil pesos. No es nada. Entonces, de ahí, bueno, tuvimos un laboratorio y lo instalamos en mi casa. Y yo creo que ese fue como un despegue ya un poquito mayor, porque ahí ya... Sí, pues ya meterse al laboratorio era otro tema. La pasión y la obsesión y meternos horas y horas y horas metidos en el laboratorio, experimentando. Totalmente autodidacta, sin ningún tipo de, qué sé yo, de apoyo académico o de literatura incluso. Sí, porque ahora, mal que mal, los cabros buscan en YouTube o buscan en cualquier parte y tienen la información ahí. Está lleno, está lleno de esas cosas. Así fue como partí... ¿Y a quién le preguntaban cómo fueron cachando las temperaturas, los tiempos? Mira, la primera foto fue como... Bueno, con el tiempo habilitamos una pieza que estaba en mi casa, que era un cuartucho de guardar cachureos. Eso lo habilitamos después, pero era tanta la excitación que nosotros tuvimos al inicio que pusimos frazar en la ventana de mi pieza. Y la verdad que no teníamos idea tanto de que se podía trabajar con luz roja. Entonces, imagínate... Se llama todo oscura. Imagínate el nivel de precariedad y exploración que tenía. Y de pasión también. Claro. Yo creo que era excitación juvenil así por esta cosa que nos provocaba tanto... ¿Cómo se llama? Curiosidad. Curiosidad. Bueno, y ahí, en unas cubetas, y así tanteando solamente la oscuridad, la ampliadora, no habían dicho que había que poner negativo, que se proyectaba. Entonces pusimos un papel que nos habían también, venía junto con el laboratorio, le dimos un tiempo de posesión ahí, pusimos los reveladores, todo esto oscura. Después, las manos, las manos con manos. No había pinza en eso. Pinza. No teníamos pinza por eso. Y luego, encendimos la luz y salió negra, totalmente negra. Desilusión total. Pero lo que sí, bueno, ahí logramos concluir de que el papel fotográfico reaccionaba con la luz y al ponerlo, digamos, y relacionarlo con el químico. Entonces, ahí ya empezamos a decir, ¿por qué no salió esta cosa tan oscura? Y ahí empezamos a experimentar. Ah, pero bien inteligentes los cabros. No, sí, pero éramos tontos tan oscura. ¡Habilosos! Éramos curiosos y habilosos. Sí, pues. Sí, sí. No, la magia esa del revelador aprecioso. Claro. Nosotros siempre vamos tratando de explicarle a los alumnos, porque ellos no tienen idea, sobre todo los alumnos de acá, a los que yo le hago clases que son de periodismo, tú comprenderás que no van a entrar a un laboratorio ni por casualidad en su vida, porque ya prensa son los que menos necesitan un laboratorio. Entonces, explicarles cómo se hacía, que claro, eran un cuarto oscuro con una luz roja, ellos no lo hicieron con la luz roja, se perdían la magia también de cómo iba apareciendo la imagen. Bueno, pero rápidamente, rápidamente buscamos información al respecto, ¿no? Fuimos algunos, recuerdo algunos libros usados y llegó a nuestras manos un libro donde aparecían los revelados y ahí empezamos y bueno, etc. Y ahí instalamos lo que te decía en un cuartucho que había en mi casa, instalamos el cuarto oscuro. Y éramos tan ingenuos, además, que pensábamos que tenía que ser un cuarto oscuro negro y pintamos ese cuarto negro, entero. Pero no era mala idea, ¿no? Bueno, era una mala idea, pero era la gente con una luz roja y negro. Claro. Pero así partimos, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo llegaste a la docencia? Porque salía que había expuesto en Holanda, en un montón de partes. Bueno, cuéntanos también un poco de cómo después de esa etapa fuiste creciendo como profesional. Claro. Bueno, de ahí ya, luego yo salgo del colegio, estudié diseño. No había una escuela de fotos, ¿eh? Entonces, además que no se me ocurrió estudiar fotos. No pensé que debía estudiarlo. Entonces, estudié diseño. Paralelamente, las fotos me servían para ganarme algunos pesos. O sea, le sacaba fotos a mis compañeros, fotos carnet, que ahora ya casi está en extinción también. Hacía las fotos carnet de mis compañeros, tomaba fotos a guagua, más de algún familiar por ahí. Este chico que tenía cierta habilidad me pidió que tomara fotos por matrimonio. No lo hice tan mal. Y así empezó. Entonces, me hacía su... Entonces, la foto era como un poquito diversión. Y un poco también que me permitía también tener mi dinero. Y independizarme un poco también de los papás. Porque uno siempre añora ese tipo de cosas. Entonces, estudié diseño. Después terminé, ejercí, haciendo diseño, medio freelance, como es la vida el freelance. Hacía fotos, qué sé yo. Y bueno, yo creo que ahí pasó algo muy fuerte en mi vida. Estamos en plena dictadura. Y yo tuve una época de colegio y poscolegio muy militante, en realidad. No puedo abstraerme de esa parte de mi vida. No, pues parte de tu historia, claro. Y luego quise... Se me presentó un poquito la adyuntiva. ¿Ya? Entre la actividad militante y la actividad... El quehacer fotográfico, de repente, ¿no? Entonces, fue un tiempo medianamente largo en el cual tenía que... Intenté compatibilizar las cosas. Pero llegó un minuto en que tuve que tomar decisiones y ver desde dónde yo quería, en el fondo, metafóricamente, disparar. Claro. Contra esto que me parecía mal, que era la dictadura. Que era injusto y... Y que yo sentía la necesidad de... De expresarlo de alguna manera. Entonces, tenía por un lado un camino y por otro. Finalmente, no sé si decidí bien en la vida, pero decidí por la foto, que debía hacer eso. Y ahí comencé a pensar que la fotografía me podía servir para denunciar lo que estaba sucediendo. No tanto para documentar la época. Fíjate que esa reflexión vino posteriormente. Sino que denunciar lo que estaba sucediendo. O sea, muy contingente, muy... Bueno, ahí está tu parte militante. Estaba ahí. Estaba ahí. Y bueno, y ahí fue que, bueno, empecé a salir a la calle, con mucho miedo, obviamente, en una época difícil. Con mucha inseguridad también, que algo podía pasar. Con muchas ganas. Recuerdo, así anecdóticamente, siempre lo cuento, ¿ah? Mi primera foto en esa época, cuando empecé a salir a la calle a hacer foto, había una manifestación relámpago en la Alameda. Yo estaba dateado, que iba a suceder. Y, bueno, yo quería fotografiar eso. Porque era una manifestación en contra de la dictadura. Y, bueno, y mostrar eso hacía bien también, ¿no? Para el alma de los que estaban en contra. Pero, bueno, yo estaba instalado como una cuadra. Esto era en Camin con Alameda. Yo estaba instalado en Brasil con Alameda. Y tomé con un lente de 50 milímetros. Entonces, los que, bueno, ya saben algo de foto, en el cuadro de 50 milímetros, y el ángulo que te da, y la distancia, y qué sé yo. Bueno, me salió un punto. La acción que estaba pasando... Claro, era enanita. Era un nada. Era un pequeño, una cabeza alfiler. Bueno, eso me ayudó a comprender desde la práctica misma, al igual que como partillo, yo creo, de que era lógico que tenía que acercarme. Y ahí ya fue como bien exagerado, porque 50 milímetros lo cambié. Yo no puedo estar tomando fotos, porque podía estar con un teleobjetivo, ¿no? Largo. Pero yo sentía a la vez que no era lo que me interesaba, sino que yo quería estar cerca de la situación. Entonces, ahí me fui un poquito al extremo, y adquirí un 28 milímetros. Ah, en vez de acercarte con el lente, te fuiste a meter ahí a la chuchoca. Entonces, yo sentía que tenía que estar ahí, porque tenía que rescatar toda la esencia de lo que estaba sucediendo, el calor de la situación. Y eso me obligó a vencer muchas cosas, ¿no? Inseguridades, miedo, temores que había en el medio, y acercarme a las situaciones y eso. Bueno, y ese lente se transformó prácticamente en mi compañero de toda la vida. Entonces, he estado navegando ahí entre el 35 y el 28 milímetros. Son mis lentes preferidas. Y ahí comencé como mi época ya en la fotografía, que me definiría en el tiempo con un sentido mucho más documental. Pese a que al principio no lo veía con ese carácter, ¿no? Lo veía más una cosa de denuncia y punto. Después me di cuenta que la fotografía era... es documento, es testimonio. Sí, absolutamente. Y que en el tiempo incluso puede cobrar un valor... Cobra un valor enorme. Un valor mayor, porque es historia y te permite construir también el pasado. ¿Y ahí empezaste a trabajar para medios de prensa? Claro, y ahí empecé a colaborar, colaboraba con boletines, con estos medios alternativos que habían. Y entre medio fueron saliendo... No faltó por ahí que hubo algún tipo de colaboración para un medio extranjero. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Y luego ese vínculo me llevó a otro y otro y así. Y bueno, por ese tiempo existía la AFI también, de la cual yo fui presidente. Entonces había un colectivo de fotógrafos ahí. Movíamos las fotos, hacíamos exposiciones en distintos lados, bla, bla, bla. Entonces todo eso fue una época demasiado activa, ¿no? Sí, es bonito lo que ustedes generaron con la AFI, porque generaron algo que también lo hablábamos recién con otro fotógrafo en una de las anteriores, de ser un grupo de personas. Porque siempre la fotografía se relaciona como al individuo, a la soledad y qué sé yo. Y esa fuerza que ustedes tuvieron como grupo yo siento que fue súper importante en todos. En todos ustedes, en el país, en todo lo que nosotros muchos años después hemos podido ver de lo que ustedes hicieron. O sea, realmente generaron un documento histórico muy valioso, muy valioso. Sí. Y en el momento probablemente, en alguna medida pudo ayudar también, ¿no? A generar algún tipo de conciencia en la gente de lo que estaba sucediendo acá. Tanto en el interior, conciencia en el interior, como también en el exterior. Sí. Porque muchas de estas fotografías se movían mucho afuera. Principalmente yo creo, me imagino yo al comienzo se había movido más afuera que adentro, porque acá adentro nadie quería mostrar lo que ustedes estaban fotografiando. Pero ya había medios alternativos, ¿sí? En que se mostraban estas cosas, pero eran todos muy reducidos. Sí. Muy reducidos. Y entre medio empezaron a aparecer revistas también. Alapsi. Claro. Hasta un minuto que censuraron la foto. Claro. Que empezaron a prohibirles poner la foto en... Una de las medidas más... A mi juicio, comunicanosionalmente, más torpe que cometieron, entre otras torpezas también. Entre muchas otras torpezas. La dictadura. Esa es más o menos la primera fase, yo diría, de la parte fotográfica mía. Y luego ya llegan los noventa y viene un cierto cuestionamiento del que hacer. Muchos fotógrafos dejan de hacer fotos también. Y bueno, y ahí hubo como ciertos giros, digamos, en el que hacer fotográfico. Y con etapa ahí los años noventa, búsqueda de otros proyectos, trabajando con otra gente igualmente. Y la dociencia, volviendo al inicio de la pregunta que me hacía, entre medio y los años ochenta, yo había estudiado diseño. Y un... Una persona que había sido profesor mío de fotografía, me invitó a ser una ayudantía. Y en su clase de fotografía. Y la ayudantía, la evaluación que hicieron los alumnos fue tan buena, debido a que quizás me gustó tanto hacerlo, que al año siguiente este mismo profesor me ofreció su catedra. Y ahí empecé a hacer clases. ¿Y lleváis cuántos catedras? Y ahí lo paré. Esto fue como el año ochenta y tres, cuatro. Hasta ahora que ya eres un director de carrera. Claro. Y además súper proactivo, porque yo de verdad tengo que... Te lo decía fuera del programa y te lo repito acá. Creo que eres un director que hace muchas cosas por la fotografía. Están siempre exponiendo, están siempre mostrando cosas. Así que te agradecemos también los fotógrafos y toda la colectividad que seas así. Que realmente tengas la energía de estar siempre haciendo cosas. O sea, felicitaciones. Sí, bueno, tratamos... Pero yo creo que tiene que ver con... con las cosas que a uno le gustan en general, con las cosas que uno vibra en realidad. Las vas a hacer como... con encanto, con pasión, con dedicación. Sí. Y a lo menos a mí todavía esto me gusta. Y entonces, por tanto, me entretiene levantarme, me entretiene ir a... a Arco donde yo trabajo y me entretiene estar involucrado en otros proyectos, con otros colegas. Y, bueno, mi vida transcurre un poquito en eso, ¿no? Total. Vamos a ver imágenes para que nos contí. Bueno, eso es época de los ochenta. Esta es una foto del año ochenta y seis. Y justamente el primero de mayo. Primero de mayo. Oye, pero esto tiene que ver también con una... Al principio, en época de dictadura, yo estaba muy como... corriendo detrás de los hechos que sucedían en las calles. Había una detención, yo corría detrás y tomaba fotos de eso. Pasaba algo por el otro lado, yo corría para el otro lado. Y de repente me fui dando cuenta de que, primero, todos hacíamos la misma foto y que, además, no estaba tan convencido si era lo que a mí me... Entonces, en ese minuto empiezo a mirar para otro lado. Empiezo a mirar para el lado, por decirlo de alguna manera. A mirar para atrás y a darme cuenta de que ahí están sucediendo otras cosas. Una cosa es el hecho puntual de una situación, pero alrededor de eso están sucediendo otras cosas. Entonces, de ahí comienza una reflexión y ahí empiezan a hacer otras cosas y eso, por ejemplo, era la del 1 de mayo, la presencia en el 1 de mayo en la televisión, Pinochet. Y es la presencia de la dictadura en las casas, finalmente. No es la presencia de la dictadura tan solo en otros ámbitos, en el ámbito de la policía, etcétera, o los organismos represivos, sino que es cómo estaba instalada. Cómo lo vivía la gente. Cómo estaba instalada la dictadura de alguna manera también en las casas. Entonces, también, de ahí nace esa foto. De ahí nace esa foto. Y esto, bueno, fue una foto claramente de denuncia. Hoy día, creo que ese edificio todavía está. Salía del metro Salvador y ahí dice, se busca a estos comunistas. Comunistas, sí, que es fuerte. Que es fuerte, me pareció... Y bueno... Violento. Violento, muy violento. Es como del oeste. Claro. Es como del lejano oeste. Se busca, recompensa y eso. Bueno, y esto es, en la población La Victoria, una noche de protesta. Yo tuve la... Dos cosas, Ida. Yo tuve la fortuna de hacer unos talleres de fotografía en la población La Victoria durante varios años. y eso es una cosa. Y por otro lado, yo sentía que las protestas... Fíjate qué curioso esto. Yo sentía que los colegas que hacían fotos de protesta, ya sea en los diarios oficiales o ya sea de los alternativos, siempre estaba el flash, me digo, siempre... Yo sentía que las fotos de una noche de protesta no expresaban exactamente lo que se vivía en una noche de protesta. Estaban como al umbra. De alguna manera, por el flash y a veces se hacía un hincapié que era solamente el enfrentamiento. Y la verdad que una noche de protesta el enfrentamiento era muy menor. O sea, todo... O sea, llegaba la noche, la gente salía, encendía, qué sé yo, unas cuantas fogatas, algunos grupos políticos, qué sé yo, hacían algunas pequeñas marchas, pero la gente daba mucha vuelta alrededor de la fogata. Y como se puede ver ahí, un niño chico, un perro, la gente conversaba, algunos se fumaban un pito, se tomaban algo, conversaba, la dueña de casa, el que vendía, qué sé yo, huevos duros, así de pasar. Entonces, en el fondo era eso. Y de repente llegaba la policía y se producía el enfrentamiento. Enfrentamientos duros porque había... Sí, pues duros. Esto es la victoria, habían muertos, heridos y qué sé yo. Y eso duraba un lapso de tiempo muy menor. Podía durar de 5 a 10 minutos. Y después se iban... Se perdía todo. Se iban los militares, los policías y todo volvía nuevamente, obviamente quedaba la escoba porque había... Lacrimos. Y qué sé yo. Pero luego, un rato, todo volvía a esta... esta extraña tranquilidad que se vivía. Y esta es toda una serie de fotos que, bueno, esta es una... Además, qué bonita esa foto porque hay como... por la obturación lenta unos quedaron como fantasmas. Sí, sí. Entonces... Pero le da su simbolismo, encuentro yo. Sí. Era el intento de traducir un poquito la atmósfera. Y esta también, otro intento de traducir la atmósfera. Yo trato entera de inviarte, porque yo, en esto, lo que te decía anteriormente, estaba esto de tomar fotografías a lo mejor de lejos con un 300 milímetros o un 200 y lo otro era involucrarte hasta tal punto de estar en la primera línea. Y ahí hay, bueno, son una chica y un chico y el chico lanzaba piedra y de la otra esquina que no se ven, pero eso genera una tensión a mi juicio interesante. Es como no tener enfrente a nadie, pero... Pero saber que algo está pasando. Ahí estaban los tipos, los militares disparando, ¿no? Y el chico tiraba piedra. Si yo tenía que estar, y esa era mi tontera, digo yo, en la primera línea también fotografiando, para tratar de traducir esa cosa. O sea, tenía que ver contigo también porque era tu... Tu esencia, yo creo. Bueno, y eso es el Parque O'Higgins cuando vino el Papa. Sí, ahí fue que ola en Barran. Que ola en Barran. Y si bien, bueno, obviamente yo tengo registro de todo lo que sucedió, tengo un recuerdo también personal, ahí me quedaron la nariz también, los carabineros, me quedaron la nariz porque me pillaron solo fotografiando. Siempre andábamos los fotógrafos, tratábamos de andar en grupo para protegernos, y bueno, en esto de mirar para otros lados, de buscar otros temas, yo generalmente me salía. Que saliste de la manada. Me pasaba muy frecuentemente, me salía del grupo y andaba buscando otras cosas y entre medio ahí me golpearon, me quebraron la nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Eso también, ¿no? Ahí con onda. Claro. Eso también es una pelea, digamos. Sí, eso se nota. Estar metido en el medio, no tirando piedras, pero haciendo las fotos que yo contraría que era pertinente para... Bueno, gracias a eso tenemos ese registro tuyo. Si no hubieras estado ahí, no podríamos ver estas maravillosas imágenes. En la Catedral de Santiago, en los muros de la Catedral, donde... Qué mágico. Esto fue un homenaje en los años 84 que hubo ahí una pegatina de... En realidad, aquí tenís fotos bien diferentes porque en general como que uno del grupo la AFI ve... Es cierto que se nota que no estaba ahí todo el rato con la manada. Sí. Ah, eso me encanta. Bueno, y esta, claro, esto también es la misma búsqueda porque... Este es el año 85. Estas fotos bien conocidas tuyas, ¿no? Sí, sí. Como bien emblemáticas. Bien conocidas. Buenas. Y bueno, para mí fue interesante eso. No hay ni una... Porque siempre me han dicho que si hay algún tipo de montaje o algo así. No, no. No hay nada de montaje. Y nada, para mí simbolizaba mucho la época, ¿no? Las sombras, de alguna manera, éramos todos nosotros. Y la bandera al revés que era una irreverencia. Siempre ha sido una irreverencia de poner la bandera al revés. Entonces, una foto que para mí era bien irreverente de alguna manera para la época. ¿Dónde estaban ahí? ¿Ese muro qué? Esta es la marcha, la primera marcha grande, concentración grande que en el año 85 el Parque O'Higgins. Y esto es por arriba. Esto todavía existe. Es la estación del metro Parque O'Higgins. Ya, perfecto. Por arriba pasa la carretera. Entonces, quedan unas, ¿cómo podrían llamarlo? Entradas de luz, ¿no? Entonces, bueno, yo andaba por el medio, miré hacia arriba, vi la sombra. Lo primero que vi vi la sombra. Vi el cielo, que no es color la foto, pero había un cielo ahí interesante. Y luego sigo observando y veo la bandera. Y así se ve la foto. Se te juntó todo. Pero es esta cosa de andar mirando otras cosas. Bueno, y la magia que tiene la fotografía yo creo que en una milésima de segundo se juntan muchas cosas. Y claro, la milésima en que la bandera esté desplegada. De hecho, hay tres o cuatro fotos más. Que tú esté ahí, que las sombras, que todo se conjuga. Que todo se conjuga, exactamente. Eso es lo más mágico que tiene. Y aquí nos pasamos a color. Claro, y esta es una serie bueno. Yo tengo varias etapas en lo fotográfico. Varias etapas. Y una de ellas es una etapa solo blanco y negro que es hasta el año 2002. En realidad, solo blanco y negro. Creo que haber hecho fotos por algún trabajo no más. Por ahí. Pero no llegaría más allá al 1% todo el total. Y luego viene la época del color, del 2002 en adelante. Y este es parte de una serie de un trabajo del 2002. ¿Y era como un postulado el blanco y negro? O sea, ¿no querías hacer color? Capaz que sea algo así. Todavía no lo tengo tan claro en mi vida. Pero lo cierto es que en el 2002 llegó lo digital. La primera cámara digital y esa, de alguna manera, yo diría que me marcó en términos de... O sea, ¿todo esto que vamos a ver es digital? Todo esto es digital, color y es una serie sobre Cartagena. Ya. Sigamos viendo la serie porque si no nos vamos a ver. Miren. En realidad estáis metidos en las escenas. Dos más... Pero ahora tomo distancias también, porque... Esto aquí estoy metido entre medio ahí, ¿eh? Sí, pues. Pero en otros tomo distancias. Eso también es Cartagena. Eso también es Cartagena. En el caminito ese donde... En la terraza donde está... El rompeolas que llaman. Sí, porque hay unos perros que se ponen ahí a jugar con las olas. Es muy chistoso. Y la gente se baña ahí. Es muy chistoso. Qué curioso eso. Era como... ¿Por qué tan todas esas estrellas de mar ahí eran coleccionistas? Lo que pasa es que malamente sacan estas estrellas de mar y las venden. Ah, ya. Como para comerciar con ellas. Claro, claro. ¿Y esta secuencia es todo Cartagena? Todo Cartagena. Ya, te centraste en eso. Todo Cartagena. Ah, fueron años entonces fotografiarte. Sí. Lo que pasa es que hay proyectos que duran poco tiempo y hay proyectos que duran harto tiempo. Sí, harto tiempo. ¿Y concluyó en algo o va a concluir en algo? Sí. Bueno, se publicó un librito con una serie, ¿no? Se publicó un libro con una serie de fotos de Cartagena que no es todo porque, bueno, los libros... No, claro. Los libros no nos pueden... Y no resisten. No. Pero que hay hartos trabajos. Son varios años de... No, ocho. Es una eternidad. Pero tampoco... Este no fue un proyecto al cual yo partí con el objetivo de fotografiar. Para nada. Perfecto. Sino que es ir a Cartagena de paseo creo que cuando chico yo iba a un lugar que es fantástico Cartagena y eso me llevó. Eso me llevó. Iba a Cartagena caminaba, paseaba, hacía fotos y, bueno, con el lapso, con el tiempo surgieron las fotos nomás. Obvio. Tan simple como eso. Yo no soy de proyectos muy marcados. Como decir, voy a hacer un proyecto acerca de... Sino que los proyectos salen solos. Van saliendo solos. Entonces... Y tal como he fotografiado mucho acá, he fotografiado mucho al Paraíso, Santiago lo tengo, archifotografiado. ¿Tenís una página web donde la gente pueda ver tu trabajo? No soy egoísta en ese sentido. Ah, ya. O sea, no... Todavía. Pero por ahí están algunos proyectos. Me interesa más el tema de la edición del libro. Sí. Sí, lo que pasa es que falta plata y financiamiento. Estoy involucrado más en esa historia que las páginas. Aunque entiendo que la página es un... Es una ventana igual. Una ventana, digamos, pero no he sido tan obsesivo con ese tipo de cosas. Ya, Héctor, en honor a nuestros auditores vamos a tener que parar porque también uno tiene poca paciencia de repente para ver tanto rato. Te damos las gracias por haber venido. Fue un honor tenerte acá. Te tengo un pequeño regalito. Oye, agradecido. Ya que hablamos de las cámaras de plástico. Mira. Y así junta platita para los libros porque ahí le puedes ir poniéndose un monedito. es de 500 pesos y hacemos un proyecto bonito. Claro, ¿no? Excelente. Oye, agradecido agradecido a la invitación y poder compartir un poco la experiencia que uno tiene y que a lo mejor pueda servir para... Claro que va a servir. Para gatillar en alguna medida a algún aficionado por ahí. Sí, pues. Qué buena. Muchas gracias. Ya, pues. Nos despedimos y hasta la próxima. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina